La gran presa Renacimiento Etíope, que se encuentra justamente por literalmente al paso del Nilo Azul, recuerden ustedes que la cuenca del Nilo y el choque del río Nilo que pasa por Sudán y llega a Egipto con un caudal impresionante de agua, pues se conforman de las corrientes del Nilo Azul que nace en Etiopía y del Nilo Blanco que viene desde el lago Victoria, atravesando otros ocho países y luego conocido como el Nilo Blanco, hasta que de Jartum, Sudán en adelante, se convierte pues simple y sencillamente en el río Nilo. Entonces, primero a tomar en cuenta eso, el río Nilo Azul que es el que le daría agua a esta presa y el río Nilo Blanco que viene pues desde los grandes lagos del lago Victoria en particular, que pasa por Uganda, por Sudán del Sur y llega precisamente hasta Jartum. En segundo lugar, el tema de la presa del Gran Renacimiento, la cuestión eléctrica que está en juego y también la cuestión de los cultivos. El río Nilo es el mayor río de África que fluye en dirección norte a través de 10 países. Déjenme les muestro el mapa porque este río decía Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, que las siguientes guerras ya no se darían únicamente por petróleo, sino también por el agua y en el caso de Etiopía y Egipto, que me parece bastante injusto por parte de Egipto, que estén asizando a los etíopes, que no les quieran permitir que los etíopes tengan acceso al agua de un río que surge en su propio país. Bueno, el río Nilo pasa por Burundi, el blanco, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Egipto y Etiopía, hasta Desaguar en el extremo sureste del Mediterráneo, formando el delta del Nilo. El delta del Nilo tiene situadas Alcairo, una zona, una mega urbe de casi 20 millones de habitantes y Alejandría, la ciudad más al norte de Egipto, que tiene pues su salida al mar Mediterráneo en la zona más occidental del Nilo, sobre una loma que separa el lago Mariup del lago del mar Mediterráneo. Un lugar hermosísimo, Alejandría, sobre el cual además se han escrito bastantes novelas. El río Nilo tiene una longitud casi de 7000 kilómetros, es el segundo río más largo del mundo, tras el Amazonas. Déjenme les muestro cómo se ve en una imagen satelital, cómo se ve en una imagen satelital, la vida, la vegetación, por dónde pasa. Miren ustedes, estamos apreciando el desierto de esta difícil, pues de esta parte del cuerno de África, que es un desierto terrible. Vemos ahí parte de Libia, parte de Sudán, parte de Egipto, un desierto terrible, excepto por dónde pasa el río Nilo. Miren la vegetación. En algunos lugares, un kilómetro hacia un lado, un kilómetro hacia el otro, y luego, cuando finalmente llega al delta del Nilo, ya se ve la vegetación y por todos estos lados que se riegan con las aguas del Nilo, pues prácticamente la vida hermosa. Bueno, pues, desde que esta zona estaba dominada por el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque hasta allá llegó el Reino Unido de la Gran Bretaña, como se asientan en el delta del Nilo, se asientan en Alejandría, se asientan en el Cairo, entonces prohíben que tanto Etiopía, un país al que nunca pudieron someter los europillos, ni siquiera los italianos, desviaran parte del caudal del agua que tenía que pasar por Jartún o que pasa por Jartún y que llega al lago Nácer, en donde está una poderosísima presa, desde donde se electrifica buena parte del país, que es la presa de Azuán. Para que se den una idea, el tamaño de lo que estamos hablando, la población egipcia solo vive en el 5%, vean ustedes, el 5% del territorio de Egipto, porque como pueden ustedes apreciar, pues la vegetación es bastante mala, muy fea, excepto por donde pasa el poderosísimo río Nilo, el segundo más largo del mundo. Vamos a ver la información que da justamente este geógrafo, Néstor Ciara. Dice, esta construcción de la presa, el Gran Renacimiento Etíope o la Gran Presa Renacimiento Etíope, también conocida como Jert o Gert, se inició en diciembre del año 2010. En ese tiempo decían que era probable que la presa se terminara en 2017 o 2018, pero se terminó apenas recientemente. El costo inicial estimado era de unos 5 mil millones de dólares, dinero que no tenía Etiopía y que llegó China sacando la cartera y dijo, vámonos para adelante. Quieren generar unos 6 mil 400 megavatios o millones de vatios, lo que sería el gran avance para los 100 millones de etíopes que en su mayoría no tienen electricidad. En el reservorio, 74 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al flujo total anual del Nilo Azul en la frontera con Sudán. Bueno, el impacto, las naciones río abajo temen que la presa reduzca su abasto de agua. El Nilo Azul suministra 60% del agua que llega al Nilo, principal fuente de agua de 93 millones de egipcios. Y la presa tiene más o menos esta imagen. Así más o menos la pueden observar. Aquí está la cortina. Aquí están las plantas eléctricas con las turbinas, las tuberías forzadas. El proyecto incluye también una presa auxiliar de escollera y aliviadero con puertas al sur de la presa. Y también una capacidad anual estimada en 15 mil gigavatios hora. La presa principal es de hormigón compactado con rodillos, los más grandes del mundo. Una altura, para que se den una idea, de 150, más o menos 150 o 155 metros. Y una longitud de casi 2 kilómetros. O sea, estamos hablando de una monstruosidad. Bueno, pues resulta que esta presa, Gran Renacimiento, se estimaba originalmente que se terminaría en 2018. Pero después, ya cuando en el año 2013 arrancó con todo, porque se inauguró en 2000, se puso la primera piedra en 2010, en diciembre del 2010, pero en mayo del año 2013 ya arrancó a todo vapor con el apoyo de China. Y en 2020, pues no se construyó, porque uno, había pandemia. Dos, se vino la guerra civil entre el gobierno central de Addis Abeba, la capital de Etiopía, en donde estaba Abbie Ahmed, el primer, en este caso, premio Nobel de la paz, que luego se vio manchado su premio Nobel con esa guerra sangrienta que dejó 600 mil muertos, ni más ni menos. Y al final de cuentas, Estados Unidos le reclamó a Etiopía, Egipto le reclamó a Etiopía, el Reino Unido le reclamó a Etiopía, y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos acá, llevando democracia, que se mete en un tema que es de vital importancia para los etiopes? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.